Buenas miembros y miembras, aquí hoy nos hemos quedado el mío, ¿vale? Por ser día de la Constitución nos hemos quedado el mío. Aquí tengo un abrigo del Jorge, ¿vale? Cuando era pequeño me ponía la ropa de mi hermano, de mis hermanos mayores. Y ahora me toca ponerme la ropa de mi hijo. ¿Eso es lo que toca? ¿Vale? Vamos a echarle a comer a las picharracas, que vamos hoy tarde. Pero antes os quiero felicitar a todos por el día de la Constitución, ¿vale? Vamos a echarle a comer y ahora os sigo mostrando las picharracas. Bueno, como iba comentando, hoy el gorro se agradece, ¿vale? Llové no llovío, pero hace fresco, hace fresco. Hoy es el día de la Constitución y para apreciarla pasa como con los padres. Cuando no los tiene es cuando lo aprecio, ¿vale? Y hay mucha gente jugando con la Constitución y con la democracia, según veo. ¿Vale? Y como decía nuestro amigo, que es para descanse, chiquito de la calzada, él lo decía. Puntemor, pecador, filtro de la pradera que te pica el duodeno, ¿vale? Sí, por algo lo decía. Os voy a mostrar en las picharracas. Vamos a darle la vuelta a esto. ¡Vamooo! Ahí van las tías a comer. Ahí van a comer. ¡Shh! ¡Pufi! ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 Ahí van las tías Ronas. Su comida. Ahora le vamos a carriar el pienso en los comederos que quedan ahí dentro, ¿vale? Aquellas de allí se han apañado ya. Esas no. Hoy vamos tarde. ¿La veis ahí? Están en mallar. Vamos a echarle el pienso aquí. ¿Vale? Bueno, señores, lo dicho. Que paséis todo el mundo un feliz año, día de la Constitución, perdón. Y el que por decir esto me diga fascista, tengo una pila de amigos que son fascistas, ¿vale? Que no están de acuerdo en que cambien la Constitución por un direncuente, ¿vale? Perdonadme. Hay muchos fascistas como Felipe González y un largo etcétera, ¿vale? Venga, un saludo por ahí. ¡A ser feliz y a currar! ¡Lo dicho! ¡Vámonos! ¡Gracias!